Saludos mi gente de la República Dominicana, mi gente de los países del exterior, Estados Unidos y los otros estados que conforman el universo. Estoy aquí en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís. Vamos a conversar con un señor que está aquí. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cuál es su nombre? Usted es gigante de aquí, de San Francisco. ¿Usted es un franco macoristano? Claro, un dominicano. Dígame en qué han quedado los resultados de los juegos. Los juegos son los gigantes en el primer lugar. Con Dios adelante vamos a ser campeones este año. Y la cegla para nosotros van a quedar en la cegla cipareña. Y la cegla para competir también como quiera. La cegla y los gigantes este año, con Dios adelante. ¿En qué quedaron los toros del este? Los toros, ¿en qué quedaron? En el quinto lugar. ¿En el quinto lugar? Sí. ¿Entonces San Francisco los gigantes están en primer lugar? Sí, sí, sí. ¿Ya calificados, ya calificados? Sí, calificados, campeones los gigantes cipareños. ¿O sea, van ahora a la final? Sí, a Ryan Robbins. Ah, Ryan Robbins, ok. ¿Dónde se va a celebrar Ryan Robbins? Aquí primero, en el estadio Jalán Javier. Ok. Entonces, ¿usted es gigante de pura cepa? Sí, pura cepa. ¿Usted es un franco macorrisano? Los gigantes cipareños. Estoy tiempo con los gigantes. Entonces, San Francisco está en pelota. San Francisco en pelota. Sí, claro. ¿San Francisco en Navidad? Sí, está en pelota. ¿Y San Francisco en política? Sí. ¿Hablando de la pelota, entonces, San Francisco está en primer lugar? Sí, señor. ¿Con los gigantes? Sí, señor. Los gigantes campeones este año, amigo. Y dígame, la Navidad, ¿cómo usted la ve? Muy bien, gracias a Dios. Dios es grande para mí. ¿Dónde está bonito? ¿Dónde está bonito ahora? Sí, claro. Dios me lo puse así. La Navidad es grande para mí. ¿San Francisco está adelante, adelante, entonces? Sí, señor. Los gigantes campeones este año. ¿Y qué usted considera de la Navidad? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué usted opina sobre la Navidad? Gracias a Dios que Dios me da una oportunidad de la Navidad. Una feliz Navidad a todos allá en Nueva York. Tengo con mi familia allá. ¿A quiénes vamos a saludar allá? Ah, un saludo a mi hermano que está allá en Nueva York. ¿Cómo se llama él? Derby José. ¿Dervis José? Sí, mi hermano, un saludo allá. ¿En qué estado vive él? Manhattan. ¿En Manhattan? Sí. Atención a la gente de Manhattan. Saludos especiales para la gente de Manhattan, los suscriptores que me siguen en Manhattan y otros estados de Estados Unidos. ¿Cuál es su nombre para que...? El 12 grado de los gigantes de Ciudad. ¿Saludando a quién? ¿Saludando a quién? A mi hermano Derby. A Derby. ¿Y a quién vamos a saludar? ¿Quién es más? A mi familia que estamos aquí con Dios adelante. ¿A quiénes saludamos aquí en la República Dominicana? A toda mi familia que está aquí. Mi mamá y mi hermano... ¿Cómo se llama ella tu mamá? Carmen. Carmen. Sí. ¿Y tu hermana cómo se llama? Carmen. El Calichel, el Franci, lo dicen ahí. Los gigantes campeones de este año. Bien, señoras, oigan. Este es un fanático de los gigantes. Y dice que los gigantes serán campeones. Sí. Porque están jugando muy buenos. Sí, claro, señor. Y los gigantes van a ser campeones de este año. Excelente. Que la pase bien. Bendiciones. Bien, señores. Estas son las gente que están aquí en el Parque Duarte. ¿Y ustedes qué opinan de los juegos? Adelante, adelante, los gigantes. Estamos adelante, adelante. ¿Usted es gigante? ¿Y usted es gigante? Claro que sí. ¿Qué usted considera del juego de hoy, de los gigantes? ¿Le ganaron entonces? Claro, ya ganamos 4 a 2. ¿A las águilas? Ya casificamos. ¿Ellos le ganaron a las águilas? En Santiago. Claro, los gigantes le ganaron a las águilas. Entonces, ¿usted es gigante? Claro que sí. ¿Uno va? ¿Cómo usted ve a San Francisco de Macorín en pelota? Uno va. Uno va. ¿Alante, adelante? Alante, adelante. Y háblame ahora de la Navidad. Bueno, Navidad. San Francisco de Navidad. ¿Qué usted considera de la Navidad? San Francisco está bonito. El parque está muy lindo. El parque está muy bonito. Que puede ser así. Tiene mucha luz. ¿Qué usted considera de la Navidad? ¿Que es un acontecimiento bonito? Sí, sí. Tiene el nacimiento de Jesús, que es lo importante. Hay que creer en Dios. Hay que tener fe. Y que Dios nos va a dar buena Navidad. Yo quiero que usted me le dé algunas recomendaciones a la gente que anda en la calle. Porque ahora hay mucha gente que anda con un traguito, ¿verdad? Se dan sus petacazos. No, no. Démele algunas recomendaciones para que la gente se cuiden. Bueno, que tengo mucha moderación cuando se toman un traguito. Cuídese de los delincuentes porque hay gente mala. Sí. Hay que cuidarse. ¿Cuál es su nombre? Vicente Rosario. Quiero saludar a alguna persona de Estados Unidos. Este es el canal Burgos Music de Orienta en YouTube. Ajá. Me da muchos seguidores, muchos suscriptores en los Estados Unidos. Y otros estados en España. Ajá. En Puerto Rico, en Guatemala, en Panamá. La gente me sigue desde los diferentes países. Porque hay dominicanos ausentes que están en esos estados. Ok. Especialmente en New Jersey, de Estados Unidos. Tengo seguidores en Manhattan. En Junker, también. ¿Alguna persona que usted quiera saludar en los Estados Unidos? Bueno, son muchas. Bueno, en Boston, tengo a Fiori, mi hermana. A Benito, su esposo. A Yamika, mi sobrina. A Ambiori. Eso es en el estado de Boston, ¿verdad? En el estado de Boston. A Ineiro. A Chelin. A Benito. En Nueva York, tengo a mi hermana Marlene. A Marlene. En New York. Sí, sí. A Ambiori. En Miami, tengo a... Porfirio Morel. Sí, a Nelson Morel. A mi sobrina, Mariela. A mi sobrino, Ariel, también. La gente suya que están aquí en Dominicana, ¿a quiénes vamos a saludar en especial? No, aquí hay muchos. Salúdenme a algunos. A mi mamá. ¿Cómo le llaman a ella, su mamá? Teresa Ortega Núñez. Teresa Ortega, ¿dónde vive ella? En la Villini 42. En la Villini 42. Saludos especiales para Teresa Ortega. De parte de su hijo. Vicente Rosario. Vicente Rosario, oriundo de San Francisco de Amacorís. ¿Mi gente? Cariñosamente, Ico. Cariñosamente, Ico. Ok. ¿Usted le da un saludo también a Teresa? Sí, ese es mi esposo. Reiterra, le saludo. Reiterra, le saludo. Un saludo para Teresa Ortega, la madre de mi esposo. Vicente Rosario, cariñosamente, Ico. Aquí está el esposo de ella, mírenlo aquí. Vicente Rosario. ¿A ustedes le llaman cómo? Millori. Bien. ¿Cómo usted se ha sentido aquí en San Francisco de Amacorís? En el ambiente de la Navidad. Súper bien. ¿En el Parque Duarte? Súper bien. ¿Cómo se ve la decoración, la decoración de aquí del parque? Se ve bien. Excelente. Aquí se ha invertido mucho money. ¿Se han invertido mucho money aquí en el Parque Duarte? Sí, sí. Lo veo, fue una buena inversión en luces, sí. ¿Quiénes se han encargado de eso? ¿El ayuntamiento? Bueno, no te puedo decir quién. Es posible que le corresponda al ayuntamiento municipal, al síndico, al síndico municipal. Claro, sí. ¿Cómo le llaman al síndico? Siquio NG. Siquio NG de las Rosas. Sí. ¿Ya Siquio va a cumplir entonces? ¿Va a cumplir? Yo creo que ya se va. Ya se va porque ya va a terminar su periodo, ¿verdad? Ya termina en febrero. Ah, ok. ¿Cómo usted ve el panorama político en San Francisco de Amacorís? Está complicado, sí. ¿Están trabajando los políticos? O sea, ¿están haciendo movimientos? Sí, algunos están haciendo movimientos para llegar. Algunos están peleando, sí, ahí. ¿Cómo usted ve el ambiente político? Muy cargado, muy cargado. ¿Ya se están poniendo las pilas ya? Sí, están poniendo las pilas. Por ejemplo, aquí en el Club Esperanza, del próximo aquí al Parque Duarte, se han escenificado algunos escenarios, o sea, políticos. En tiempo atrás vino Ramfi, hizo una manifestación fuerte ahí, de mucha gente, siguiéndole. Sí, sí, sí. Grifo, muchas cosas. Sí, el evento fue multitudinario. Sí, sí. Pero también tenemos aquí a Alex Díaz, que realizó un evento también fuera de serie. Sí, sí. Están todos metidos. ¿Cómo están las relaciones del niño, el niño López, verdad? Niño López y Alex Díaz, ya se están llevando bien. Pues sí. Esa parte ya no sé. Sí, no, como él aspiraba también a síndico, le cedió a Alex Díaz. Ah, ok. O sea, se están llevando bien, supuestamente ya. Bueno. Porque ya le cedió la oportunidad a Alex Díaz. Está completamente ya. Pero ahora que hay fiesta política, ahora que se va a celebrar. Sí, sí, porque cuando pase ahora diciembre hay que pisar la política. Porque está Karilín también por el partido, por el PLD. Ah, está. ¿Cómo se ve a Karilín aquí en San Francisco? Está muy bien. ¿Tiene aceptación también de la gente? Oye, mi gente, estamos entonces San Francisco en pelota, San Francisco en Navidad y San Francisco en política. Así es. ¿San Francisco es un pueblo dinámico? Claro que sí. ¿Qué usted cree, San Francisco, que le podemos dejar entonces la tercera capital a San Francisco? Claro, claro. Porque hay gente que dice que San Francisco cuando viene a ver otro pueblo le puede superar en lo que es la tercera capital del país, que otro pueblo puede ocupar esa posición. ¿Qué usted dice de eso? Bueno, yo creo que Macorino necesita más empresas. Ok. La parte industrial, ¿verdad? La parte industrial necesitamos más empresas. Más, más. Pero San Francisco en lo que tiene que ver con las aportaciones agrónomas, verdad, lo que son los productos, está adelante y adelante. Por ejemplo, aquí se produce mucho cacao, se produce mucho arroz. O sea, en lo que es la acuaria. O sea, en lo que es la acuaria.